Acuérdate de mí, esta noche que no te hable nadie Trata de escuchar nuestras canciones que son recuerdos de antes Sin tus besos no hay amor Solo tristeza en mi corazón Después que te perdí, no hago más que pensar en los momentos de felicidad Recorriendo cada parte de tu cuerpo Quisiera volver a intentar, entrar en tu vida como antes Tarte un despertar donde las flores hablen para conquistarte Sin tus besos no hay amor Solo tristeza en mi corazón Todo se ha ido, todo terminó No sé si viviré entregado a tus caricias, tus recuerdos No soportaré que otras manos se hagan dueñas de tu cuerpo Sin tus besos no hay amor Solo tristeza en mi corazón La luz de mi alma se apagó Acuérdate de mí cuando esté sola Y estará ocupando nuestra alcoa Así donde quedó mi fantasía Y ha robado toda mi alegría La luz de mi corazón 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 La luz de mi corazón